Hola, ¿cómo están? Hoy estamos en la comunidad de Hermenegildo Galeana, perteneciente al municipio de Acatlán de Osorio, el cual se encuentra al suroeste del estado de Puebla, enclavado en la Sierra Mixteca, Poblán Navaja. Está situada a la altura del kilómetro 272 de la carretera México-Oaxaca, donde existe una desviación de 7 kilómetros que a través de la comunidad de San Bernardo y el rancho Almaguey, conducen a Hermenegildo Galeana, la cual colinda al norte con Tempesquís y Amarillo, al sur con Rancho El Maguey, al oeste con San Vicente Boquerón y al este con Nuevos Horizontes. Ya que se sabe que hace aproximadamente 500 años un lugar denominado El Cantón sirvió como asentamiento de una tribu de origen zapoteca, la cual por su localización tuvo que enfrentar muchos problemas, siendo la principal la escasez de agua. Así como las frecuentes guerras con las tribus vecinas, las cuales por tener más población poco a poco fueron dominando la tribu, impidiendo el desarrollo de la misma. Y con el paso del tiempo la tribu se fue desintegrando hasta desaparecer totalmente. Y es en el año de 1600 cuando llegan unas tribus provenientes de un lugar llamado Santo Domingo-Tonahuixla, el cual pertenece a la Mixteca Poblana. Dicha tribu, gracias a su agricultura y a su fauna, hicieron florecer con pasos lentos y firmes su desarrollo, llegando a ser considerada una población con gran peso, tanto económico como político. Y es hasta el primero de marzo de 1933 cuando es designado con la categoría de pueblo y se denomina Hermenegildo Galeana en honor al caudillo de esta región. Actualmente se han hecho hallazgos de objetos pertenecientes a la época prehispánica de la cultura zapoteca en el municipio de Hermenegildo Galeana, siendo el más importante, la figura de piedra en forma de serpiente, el rey y la reina zapoteca, los cuales se dice que fueron hallados junto con restos humanos, restos de artesanía de barros, piedras grabadas, con lo que se cree que fue su escritura, piedra exidiana, la cual utilizaban para la realización de sus armamentos, entre otras piedras minerales. El principal hallazgo fue la figura de piedra en forma de serpiente de cascabel, la cual tiene un peso aproximado de 70 kilogramos, de la que nos cuenta la historia escrita en el libro de actas de la Junta Auxiliar de Hermenegildo Galeana, que en el año de 1993, en un 5 de octubre del presente año, se presentó en la presidencia el señor comisariado Gilberto Martínez Coetero, originario y vecino de esta población, acompañado de un grupo de vecinos trayendo una piedra, la cual figura una víbora de cascabel, manifestando que al estar haciendo la limpia en el carril del lindero de la víbora, en el terreno nombrado el sopilote, un joven de 12 años, Gilberto Martínez Coetero, fue el que encontró la piedra antes dicha, quien mencionó que se veía al ras de la tierra algo como la cabeza de un animal, y dio aviso al señor Darío Carrera, quien le comunicó a más gente y regresaron todos a dicho sitio a sacarla, esto ocurrió alrededor de las 5 de la tarde del mencionado 5 de octubre, y finalmente procedieron a trasladarla a la presidencia de Hermenegildo Galeana, donde se encuentra actualmente. Otro importante hallazgo fue el del rey y la reina zapoteca, el día 19 de noviembre de 2008, se dice que al arreglar un camino que conecta con una comunidad vecina, fueron hallados porque tuvieron que meter máquina para arreglar mencionado camino, al momento de que la máquina trató de remover tierra, estos fueron encontrados, los sacaron casi intactos si no fuera por la mano de la reina, que al impactar con el suelo, esta se rompió, junto con estos ídolos se hallaron huesos humanos, indica que fueron tal vez de un miembro de la tribu, o de un prisionero que fue sacrificado por mencionados ídolos. Las artesaneas de barro se han ido hallando conforme con el paso de los años, donde los habitantes de la comunidad de Hermenegildo Galeana, los han ido encontrando por casualidad por ir a trabajar a sus terrenos, o ir a los cerros a rear su ganado. La piedra grabada con lo que se cree que es la escritura de la cultura zapoteca, se halló en el cerro de las flores por un miembro de la comunidad. Las piedras occidianas, al igual que otras piedras minerales, se han hallado en diferentes puntos de la comunidad de Hermenegildo Galeana. Estas son como barras como de cacerola, ¿verdad? ¿Y eso qué es? ¿Esa retrasión? Es retrasión porque pégale así y repica. ¿Pégale así y repica. No, pero pégale a ella Ah, ¿y eso también? No, 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 se ve como unas letras Que se ve que tiene Para este lado, para acá, para este lado Como que se le notan unas letras ¿Y ya no han encontrado nada en el celular? No, ya no ¿Y esas que son? A ver, las cositas que se Bueno, esa tiene la parte como de una cabeza, ¿no? Ahí está Pues dicen que estaba la parejita Pero una se lo callaron, los de Hueticla Se fue para allá Y después encontraron esta Pero no Vine a limpiar de los carriles De los agostaderos Y entonces cuando por ahí se la Y acá, ¿y acá? Y acá, ¿y acá? Y acá, ¿y acá? Como colinas con los de Hueticla No, sí También aquellos de Cayeromotra Nos encontramos en el barrio de Las Ánimas Donde entrevistaremos al señor Avilés Ya que según la comunidad Él es el que cuenta con mayor conocimiento Acerca de la tribu que se sentó en esta comunidad Dijitos de antes Este, un señor de Acatlán Les dijo a los de Antes aquí se llamaba El Zapote El pueblo Dice, miren Yo tengo un libro histórico Que habla, dice De ese pueblo que habitó En las cordilleras Se le llamó El Zapote La tribu zapoteca Pero la gente de acá Los viejitos no le dieron un forzán ¿Qué pasa, hermano? Y ya, después Ya, mucho después La gente se acordaba Vamos a ver esa familia Y fueron los señores de allí Ya el viejo aquel ya no vivía Eran familiares Y ya lo que contestó Una mujer No, dice No, sabemos nada Pude haber tenido a mi abuelo Dice, libros Pero aquí no estamos Y de ahí No se confundió nada Unas pequeñas versiones Que tengo Pues dice que la tribu Que habitó Desde ese cerro Que se ve allá Se llama Las Flores Aquel que se ve allá Se llama el Cerro del Palo Dulce Y el otro que está ahí El Cerro de la Víbora Y la Soledad Y el Cantón Es un cerro que es por allá Allí habitó esa tribu Que se llamó ¿En cada cerro? No, desde allí Sí fue un pueblo grande Desde allí Porque allí hay vestigios De palcates De corrales De piedra Que hicieron Esos son Que llegaron De allá Fue muy grande El pueblo Entonces Pues este Allí donde está Las ruinas Están unos cerritos Están tapados Se supone Que cuando los españoles Llegaron Antes Taparon Los palacios Los edificios De tierra Me imagino De nodo Porque ahorita Se ven tierra Y piedra Están cubiertos Ahí Ahí sí Existe un templo Allí Católico Porque según algunos No lo creen Pero los españoles Llegaron Y ya habitaron Algunos Por la ambición Del dinero Nosotros Entonces La El gobierno Digo La autoridad Que gobernaba El pueblo Fue una mujer Que se llamó La reina Zapoteca Se le llama Pero su nombre Fue Este Donahí Según las versiones Que tengo ¿Cómo? Donahí Donahí Es un hombre Que tiene El estado De Oaxaca O Campeche Por ahí Un hombre Un pueblito Donahí Es el nombre Que tuvo Esa mujer Según Viajaba De aquí A Oaxaca Y de Oaxaca A acá Y de Oaxaca A Cholula En Las mulas Que se le decía Tal vez Muy importante Esa mujer Muy importante Entonces Este Pues ahorita Este Estaba Un cerrito Ahí Que se llama La víbora Allí Existe Una pirámide Que se echa De adobe Tiene Un Anote ¿No fue? No Lo está grabando Ah Sí Este Ahí Está Un túnel De norte Se encontró La víbora Lo mismo En ese cerro De la víbora Que les digo De aquí No se ve Ahí Es el cerro Para ellos Para ellos Para ellos Este Muchos años Estaban dos piedras Labradas Que representaban La víbora Y un águila Pero la gente De donde Se era tan Rontita Ignorante No le dieron Importancia Años y años Estaban Ahí estaban Las piedras Pero vinieron Entonces fue Águila Y Un águila Y dos serpientes Entonces Después vinieron Unos hombres De ¿Cómo se llama? ¿A Bogotitla? No Para allá Chinantla Trajeron Mulas Y ellos Se llevaron Las piedras Esos hombres Eran más Lictos Pues ¿No? Entonces Nada más Se llevaron Águila Y Las dos piedras Pues no sabemos De la que Se encontró No No se la pudieron Llevar La enterraron De ahí Porque estaba Encima Pero dicen Que esos hombres Se llevaron Esos pies Y Si no Eso es lo mejor Este Pues alguien Hubiera sido Pasador así Más listo Hubieran traído Pues las autoridades A la presidencia Pero no Pero muchas cosas Se llevaron Muchas cosas Sí Ya saquearon Pero hay Todavía Entonces Actualmente No han hallado Nada No solamente Este Los hijos Fue hora Reciente Pues Y de allí Pues no Sí Este Ya les digo Pero Este Pues según Eso es lo que hay Y Posiblemente Ahí donde está La pirámide Si hay Más Como les digo Pues es necesario De ver Al gobierno Si apoya O Las autoridades De aquí Pero como dicen Ahorita Que para hacer Alguna excavación Hay que pedir Permiso Y se haría Un Una discusión No Por esas cosas Pero De que hay Pues todo Y Este Pues más o menos Este La fundación De ese De ese Pueblo Fue más o menos Entre A fines Del siglo Diecisiete Pues la fundación De este Pueblo Ese Pueblo Que habitaba Allí Digo El pueblo De aquí Fue Este Fundado En A fines Del siglo Diecisiete Que de donde Allá Pues es Para Dios Es Sin Sí Pero El pueblo De Galeano Se le llamó El Zapote El Zapote Viene un derivado Por ese Pueblo El Zapote Relativo Sí Y Este Pues aquí Hubo problemas Con Con Un Vecino De Acatlán Porque Los documentos Que tengo En el año De mil ochocientos Cuarenta Los vecinos De aquí Compraron Con el Cerro Teniente El Terreno Que hoy se Pasa un carril Ahí De esas Corillas De cerro Por allá Tiene mil Te colindamos Con San Bernardo Por allá Comenzamos Con Alcatlán El cerro Del Galle Y ahí Con Con Boquerón Y ahí Alcarilla Ese cerro Que se llama Sustepedia Y ahí Unidamos Con El ejido Ese es el terreno Que compran Los abuelos Y es Este Lo que Corresponde Para Lo de Allá Pero Hubo Hubo Una Sociedad Entre Los vecinos Del sapote En ese Tiempo Con Los Acatlán Hicieron Un grupo Dice Vamos A Compar Con El Terrateniente Y Sí Llegué un acuerdo Juntaron El Dinero Y Le Compraron Pero Se Compró Gracias A Los Efectos Pero Ya Después Que Fue Creciendo El Poblito Uno De Acatlán Reclamaba Pues Este Parte El Terreno De Acá Entonces Este Consultaron Un abogado Que Debía De Hacer Miren Dice Para Que Para Ese Problema Es Este Lo Que Pueden Hacer Es Ya Darle Categoría Al Pablo Dice De Hacer Demarcación Medir Un Plan Y Así Dice Para Problemas Entonces Buscaron Del Ingeniero Se Medió Y Ya Este Se Le dio Categoría Al Poblito Ya Se Le Quitó El Nombre Del Zapote Y Se Le Puso El Nombre D'Hermel Gil De Galea Y Así Paró Problemas Ya Los Agoté El Señor Se Paró De Garregal Y Quedó Propiedad D'Hermel Gil De Galea ¿Se Bueno Se Enterró La Iglesia ¿Se Sí Pues Este Pues Cuando Fue Según Los Datos Históricos Cuando Antes De Que Vinieron Españoles Ya La Gente Sabía Que Iban A Llegar Entonces Taparon El Templo Su Mima Gente Fue La Que Enterró Su Si Taparon Se Fueron Pero En La Historia Llegaron Los Españoles Fueron Muy Ambiciosos Hombres Allí Vivieron Españoles Allí Según La Tribu Fueron Zapotecos Y Los Vivían En Acatlán Eran Los Mixtecos Un Pueblo Grande Ahí En El Cerro Ahí Se Ven Los Escalones Donde Bajaba La Gente Iban A Acatlán A Compar Sus Mercancías Todavía Se Ven Los Escalones De Cerro Y Bajaban Sí Sí Y Este Sí Me decía Un viejito Que se llamó Alcalde Que Trabajo Le digo De peón Cuando El El Reino De Citario No Los Señores Al Lá Dice Que Encontraron Unos Esqueletos Y Este Una Dijo Que Tenía Su Dentadura De Oro Y Dice Miren Que Me Encontré Entonces Le Quitó Los Dientes El Hombre Que Dirigía El Grupo Era De Guanajuato Se Acercaba Semana Santa Él Les Dice Miren Dice Ya Paramos El Trabajo Y Ya Pasando Los Días Antes Dice Ya Este El Patrón Dice Vamos A Siguir Trabajando Y Dice Pasaban Los Días De La Semana Santa Ya Pasando Los Días Ya Avisó El Señor El Real Vamos Dice Tal Día Se Presenta A Trabajar Otra Vez Caído Y Cuando Llegó El Hombre Se De Muchachos Dice Que Traigan Los Dientes Y Ahora Dice Pues El Muerto No Me Deja Tornar Por Eso Dice Los Vamos A Tornar Dice Que Que Yo Me Conto Que No Lo Dejaba De Miren Son Cosas A veces Parece Una Brom O Positivo Si Si También Dicen Que Si No Le Pones Así Una Ofrenda A un Ídolo Su Mismo Espíritu Es El Que Te Molesta Ajá Si Pues Si Y Y Y Esto Finalizamos Nuestra Participación No Sin Antes Mencionar Que Esta Experiencia Fue Muy Favorable Ya Que Podemos Conocer Una Cultura Establecida En El Poblado Hermenegeldo Galeana Que Es Una Población Vecina De Acatlán Dos Río Puebla Donde Vivimos No Sin Antes Agradecer También Su Atención Muchas Gracias Atención Gracias.